Todos los que están viciando esta noche, salud por la buena salud Y dice así, bienvenida familia, ahí le va Quiero hablarles de un gran hombre, aquel que nació en Puno Blu Aquel que destino le diera la vida a un fuerte golpe Aquel que el secuestro de su familia lo llevó a cobrar venganza Les hablo de un hombre de guerra, de alguien humilde Y que es gente con la gente Les hablo de Panchito, el F1 del mero Calpa, Zacatecas Lo valiente es la herencia de su padre De su padre heredó la libertad Que le apoyaba y recibió de carne Zacatecas y soñé de natal Muy tranquilos, el alma se le canta Hasta que entre el cielo de lucha Y Panchito no quiso desear Sus tisitos no se lo perrepían Vaya muerda de cómo comenzar Matar niños, mujeres inocentes Y por nada Panchito iba a ser A Panchito nunca le he llegado Porque no quiso desear A Torita y su familia se casaron Por lo que esperaron lo que más te dé la nombre De la granja de chicos torturados Lo que hicieron era lo que me lo creía Panchito hizo las cosas Y luego rescatar a su familia La Santísima Muerte es de la Rosa La Santísima Muerte es de la Rosa Manchito ahora es de la mía La familia es sagrada y no se toca Se vendieron con él Se vendieron con él que no le vi la Grandes clientes vendieron de la cola Del gobierno y también de la mafia Y así caen un grupo de cincarios Equipados con todo tipo de armas El caliente llegó el lindo Estado Con su mejoro el esquente de la plaza Aquí estamos En el caso de la lista Soy derecho y siempre tiene calma Para la hora igualmente organizar Usted sabe que la mujer se la canta Soy Manchino, soy de calma cercatecas Porque ahora voy a salir y ver a clave Los enamorados de esta noche